La exvicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha declarado por fin este lunes ante el juez de instrucción que investiga la actuación de la consellera de Igualdad y políticas inclusivas con la denuncia de una menor tutelada de abusos del exmarido de la líder de Compromís. Oltra, tal como hizo en sus alegaciones antes de dimitir como consellera, ha negado ante el magistrado que ordenara una investigación interna sobre la denuncia de la menor. Arropada por destacados cargos de Compromís durante toda la jornada, Mónica Oltra ha declarado prácticamente durante ocho horas. La exvicepresidenta ha destacado a la salida de la ciudad de la justicia, que ha respondido a todas las preguntas formuladas por el juez, la fiscalía y el resto de las defensas.